Con el objetivo de fortalecer el trabajo educativo e informativo con las familias, así como la atención y protección de las personas menores de edad, la autoridad presupuestaria le aprobó al Patronato Nacional de la Infancia a finales de enero la creación de plazas de cargos fijos, según indicó la presidenta ejecutiva de la institución, Ana Teresa León. La idea es fortalecer las oficinas regionales, como la ubicada en La Brunca, que atiende un territorio muy grande. Nosotros estamos negociando, ya logramos que se nos aprobara una parte, todavía tenemos otra parte en proceso, que esas plazas tienen como objetivo reforzar las oficinas locales, porque hay algunas oficinas locales donde la demanda supera por mucho la capacidad que tenemos, entonces es para reforzar esas oficinas, para reforzar también la dirección regional de aquí, que la regional nuestra de aquí abarca desde Pérez hasta la frontera, es una regional muy grande y que requiere más apoyo para poder funcionar adecuadamente. Serán profesionales en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Conductor, Administrador, Promoción Social, Enfermero, Recreacionista o Ciencias del Deporte y Terapia Ocupacional. También se aprobó el Recurso Humano Interdisciplinario para la creación de 19 centros de intervención temprana, de eso se abrirán en Pérez Celedón, Palmar y Corredores. Nosotros tenemos más de cinco oficinas en esta región y vienen más oficinas a la región, entonces además de eso tenemos algunos recursos para hacer más centros de intervención y otros proyectos que hemos iniciado. El PANI en este último periodo hemos procurado mover a la institución de unidad tradicional de atender casos o denuncias, a hacer prevención y a hacer educación. La jerarca dijo que la intención es trabajar más en la prevención. Estamos procurando mover la institución, hacer educación y hacer prevención para que no se den las situaciones de negligencia o de maltrato. Por ejemplo, este proyecto de Cajascuna, la idea es que al acompañar a las familias, ya eso se sabe por investigaciones de otros países, se evita que se den estos problemas. Las personas para esas plazas esperan pronto ser contratadas. Gracias.